¿Tienes orquídeas que se han quedado sin raíces? Este tutorial paso a paso es para ti. Las orquídeas que se quedan sin raíces tienen una sentencia a la muerte porque las raíces son los órganos de la planta que le permiten anclarse al sustrato y absorber el agua y los nutrientes. Los materiales que vas a utilizar son el alambre floral o alambre delgado de floristería, sustrato, maceta interna, maceta externa y por supuesto unas tenacitas como esta. Sigue en este vídeo porque lo que te voy a explicar seguramente nunca lo habías visto antes. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es cortar una cantidad de alambre que sea el doble de la profundidad de la maceta que vamos a utilizar. Entonces para hacer ese cálculo lo que hago es que voy con el alambre hacia abajo, regreso y corto acá arriba como lo acabas de ver y esta sería la cantidad de alambre que voy a utilizar. Raizo 8 Plus, fertilizante activador de raíces ilustror, abrillantador que nutre, protege y da brillo a las hojas de tus plantas. Cuida tus plantas con éxito como lo hace la doctora de las plantas. Dale clic al enlace a los productos abajo en la descripción de este vídeo. Lo siguiente que vamos a hacer es amarrar nuestro alambre aquí en la base de la orquídea. Hacemos aquí un entrelazado atorchillado, un twist y lo dejamos aquí y luego vamos a venir aquí a la parte de abajo, damos otra pequeña vuelta, lo que queremos es que quede fijo y ahora aquí en esta parte lo que vamos a hacer es utilizando un lápiz, una cañuelita, lo que tú quieras, vas a ir enroscando alrededor a manera de un resorte y vas a liberar. aquí lo dejamos así vamos a hacer lo mismo del otro lado, enrollamos y sacamos esto es lo que vamos a tener para ir ahora al siguiente paso así queda la orquídea ya con su sistema de reemplazo, como puedes ver aquí el alambre va a cumplir la función de anclaje o soporte de las raíces colocas en la maceta una cantidad de sustrato que sea suficiente para lo que vayas a hacer es completar solamente aquí entonces vamos a anclar los alambres como si fuera el sistema de raíces de nuestra orquídea eso le va a permitir a ella sujetarse al sustrato es importante que esta parte del cuello donde hemos colocado el amarre del alambre quede al descubierto porque es ahí en esa parte donde ellas van a comenzar a formar raíces nuevas así que como puedes ver aquí esa orquídea que estaba sin raíces que no tenías como anclarla en el sustrato ha quedado perfectamente colocada en esta maceta con el tiempo va a volver a dar raíces nuevas aquí en esta parte si tienes algún comentario, alguna pregunta déjalo aquí abajo en la cajita de descripción de este video y cuéntame ¿te ha pasado alguna vez que te ha quedado alguna orquídea sin raíces? ¿cuál es el método que te ha funcionado mejor? cuéntamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios si te ha pasado alguna vez que has tenido orquídeas que se han quedado sin raíces por último vas regando de modo que todo el perfil de la maceta se humedezca y por supuesto si tienes a la mano Raizo 8 Plus fertilizante aplicas aquí en el cuellito de la orquídea por ambos lados todos los días varios puffs para que pueda ayudarla a generar raíces nuevas así ha quedado nuestra orquídea y este es el momento para suscribirte a mi canal dejarme un tremendo me gusta y compartir este episodio olvídate de este método antiguo obsoleto en el cual metes la orquídea aquí y seguramente termina llena de moho, de hongos y podrida lo mismo pasa con estas bolsitas y también con estos vasitos de musgo que evitan más bien que tu orquídea progrese adiós señores a todo esto solamente lo que vas a necesitar para crear el sistema de reemplazo de tus raíces es algo como esto así como lo ves alambre así que busca ya en tu gabinete alambre sustrato para orquídeas y las macetas donde las vamos a colocar esto es todo lo que vas a necesitar principalmente esto que ves aquí para producir el sistema de reemplazo de raíces para que tu orquídea tenga raíces biónicas así que goodbye botellitas adiós adiós aufides en vasitos arrivederci bolsitas plásticas y chao chao musguito ahora vamos a utilizar el sistema de raíces de reemplazo nos vemos muy pronto en una siguiente oportunidad chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!